¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar o vamos a intentar dar unas claves para entender mejor el arte contemporáneo. ¡Comenzamos! Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos tener en cuenta en estas claves para entender mejor el arte contemporáneo es que debemos decir adiós a la belleza estética. La belleza estética se acabó hace mucho tiempo. Las obras de arte actualmente no tienen por qué ser bellas para nada. Vamos, absolutamente. Es decir, la Yoconda, por ejemplo, o el nacimiento de Venus son obras clásicas que nos recuerdan los ideales de belleza. En este caso, ideales de belleza del renacimiento. Pero eso queda completamente superado. Nosotros también tenemos un ideal de belleza. No tenemos más que abrir estas revistas en las cuales vemos a estas mujeres tan perfectas y tan llenas de photoshop o a esos hombres tan musculados y también que parece que acaban de salir de la ducha. Pues todo esto se ha superado. Es decir, las obras de arte ya no tienen por qué transmitir la belleza estética. Ahora las obras de arte transmiten una idea conceptual y la idea es también o es tal vez más importante que el soporte en sí o que lo que representa. Os voy a poner un ejemplo. Hay una obra muy conocida de la época de la transición española que se llama El Abrazo. El Abrazo es una obra que nos cuenta no solamente como esas personas parece que se están encontrando unas con otras, sino que lo que hacen es que nos ayuda a entender un poco cómo se supera una dictadura con el esfuerzo, sabéis, y la implicación de todos los agentes que en ese momento participaban en las negociaciones políticas. De todas las ideologías y demás. El Abrazo es una idea mucho más que la obra de arte en sí que puede ser bella o menos bella. Bueno, la segunda cosa que nosotros deberíamos tener en cuenta es que existe un cambio de soporte muy importante. Es decir, antiguamente los soportes eran claros. Es decir, tenemos un cuadro. El cuadro es un óleo sobre lienzo. No nos salimos de él. Puede tener más tamaño, menos tamaño, pero ahí es donde se representa la obra en sí. Una escultura puede ser una escultura de bulto redondo, puede ser una escultura exenta, puede ser un relieve, algo así. Más o menos tenemos claro dónde se representa cada una de ellas. A veces podremos girar 360 grados alrededor de la escultura y otras contemplarlas simplemente frente a nosotros. Bueno, pero ahora el soporte sobre el que se asientan las obras es completamente distinto. Pensar que tenemos conceptos como, por ejemplo, pintar sin pintura. ¿Qué significa pintar sin pintura? Porque esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero claro, si pensamos en el vídeo, a lo mejor nos viene a la cabeza que se puede pintar sin pintura con una sucesión de imágenes en vídeo. O bien hay otros conceptos nuevos, como por ejemplo la pintura expandida o la escultura expandida, de la cual habló por primera vez Rosalind Krauss en los años 70. Pero bueno, conceptos como pintura expandida o artistas que mezclan diferentes estilos. Y en sus obras podemos encontrar al mismo tiempo pintura, podemos encontrar escultura o podemos encontrar instalación. Y directamente no sabemos muy bien cómo calificarlo. Es decir, artistas como por ejemplo Franz Ackerman, que mezcla todas estas cosas, o bien artistas como Fabián Marcacho, que sabéis, fue muy curioso, pero él, definiéndose como pintor, recibió uno de los premios más prestigiosos de escultura que se entregan cada año. Así que bueno, en ese concepto nos movemos, en estas ideas en las cuales el cambio de soporte o el soporte sobre el que se asienta la obra no es tan importante como nuestras ideas prefijadas que teníamos en la antigüedad. Entonces, si tratamos de comprender mejor las obras cuando nos acercamos a un Museo del Arte Contemporáneo, la didáctica es esencial. Es decir, explicar cuál es la finalidad del artista, cuál es el propósito del artista y en qué contexto debemos movernos para poder analizar mejor una obra de ese tipo. Es decir, cartelas, vinilos, textos explicativos, como os digo, son muy importantes para poder comprender, digamos, la obra a la cual el espectador se enfrenta. Vamos a poner un ejemplo conocido, claro. Si tenemos la obra de la obra que presentó Marcel Duchamp, que es el urinario de Duchamp, La Fuente, que es como se llama esta obra que se presentó en el año 1917. Bien, nosotros, si vamos a un museo y vemos la obra de La Fuente, de Marcel Duchamp, ¿cómo podemos enfrentarnos a ella? ¿Cómo debemos enfrentarnos a ella? Bueno, pues quizás deberemos saber o deberemos tener idea de que esa obra se presentó por primera vez a un concurso en el cual se decía que ninguna obra iba a ser rechazada. Entonces Duchamp dijo, ah, bueno, pues voy a ver si es verdad que ninguna obra se rechaza. Y entonces él cogió un urinario y lo llevó delante del jurado para que pudieran, digamos, juzgar si esa obra merecía la pena formar parte de la exposición o no. Es decir, claramente lo que estaba intentando este artista es provocar, por un lado. Por otro lado, también Duchamp, llevando un urinario a un museo, lo que pretende es descontextualizar ese objeto y convertirlo en una obra de arte. Es decir, una obra que era un urinario, por el simple hecho de ser llevado a un museo, pasa a ser un objeto de culto, un objeto artístico. Podemos tener dudas sobre este tema, si queréis, podemos planteárnoslo o pensar que el artista se está riendo de nosotros. Pero recordad, hemos dicho que lo que buscaba Duchamp principalmente era una reacción en el público, que podía ser de aceptación o de rechazo. Si consigue, si él consigue esa reacción, el objetivo de la obra también está conseguido. Así que, bueno, como veis, debemos conocer la historia, el motivo, la inspiración que lleva al artista a realizar cada una de las obras para intentar comprender un poco mejor cuál es la finalidad de esa obra de arte. Por último, la cuarta de las claves sería que el espectador ya no es un sujeto pasivo, que admira las obras en un museo, sino que se le considera un sujeto activo, que también forma parte de la obra, que participa en la obra de una u otra manera. ¿Cuál será la mejor manera de participar en la obra? Comprenderla, reflexionar sobre ella y extraer una serie de conclusiones. Es decir, yo creo que este proceso deberíamos hacerlo delante de cualquier obra de arte contemporánea. Claro que podemos ir a un museo, por ejemplo, al Museo del Prado, a admirar diferentes obras. En muchas de ellas no se nos pide la participación, sino que simplemente lo que se nos pide es una contemplación, que tendrá una belleza mayor, menor o incluso una historia por detrás. Velázquez invitaba al espectador a participar en Las Meninas porque, como sabéis, hay un espejo a través del cual parece que el espectador ocupa el mismo puesto que tenían los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. Lo mismo pasa con Goya en muchas de sus obras. Invita a participar al espectador o bien a expresar, si queréis, una idea o una opinión sobre alguna de ellas. Estoy pensando, por ejemplo, en El Coloso y en cómo influye la invasión de Napoleón en la personalidad del artista. ¿Qué es lo que piensa el espectador sobre ello? Bueno, pues en este caso, como veis, artistas antiguos también nos inquieren, nos preguntan sobre nuestra opinión en un tema o en un posicionamiento concreto. Sí es cierto que muchas veces toda esta situación es complicada y que en muchos casos hay personas que digamos que tienen miedo a enfrentarse a las obras de arte contemporáneo porque piensan que no las van a comprender o que no están hechas para ellos, pero yo creo que estaría muy bien acercarse a todas estas obras e intentar comprender por qué son así. Hace poco vi una obra en el Congreso de Diputados de España que era muy curiosa. Se trataba de unas manos que estaban completamente sucias, llenas de suciedad, de color negro, ¿sabéis? Y esta obra trataba de representar un poco la limpieza, pero la limpieza en el Congreso de los Diputados con muchas personas o algunas personas que, como sabemos, han estado implicadas en casos de corrupción. Así que, fijaros, parece que en muchos casos el arte contemporáneo trata de entrar por los huecos, por los pequeños agujeros que el sistema le permite para ahondar en ellos e intentar que el espectador reflexione, como digo, o aporte ideas sobre estos temas. Si en este caso yo me fijo en el tema de la corrupción, ¿sabéis? Pues posiblemente podré interpretar mucho mejor qué es lo que está sucediendo con ese artista que representa esas manos que están sucias o que no se han lavado. Entonces, bueno, yo creo que conectar estas ideas es importante, pese a que las manos no sean una obra muy bella, pero sí tratan de transmitirnos una idea y quizás con eso es con lo que nosotros nos debemos quedar. Así que, bueno, como veis, hemos hablado de cuatro cosas. En primer lugar, nos olvidamos de la belleza estética. En segundo lugar, existe un cambio de soporte en la obra de arte, el vídeo, las nuevas tecnologías, por ejemplo. En tercer lugar, la didáctica es importantísima, los textos y la documentación pues nos ayudan a comprender mejor las obras de arte. Y en cuarto lugar, tiene que haber una participación activa del espectador en la obra. Yo creo que con estas claves quizás podamos enfrentarnos de una manera más fácil a las obras de arte contemporánea. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Me gustaría que me dijerais qué os parece, cuál es vuestra opinión sobre el tema. Por favor, dejadme un comentario en la parte inferior de la página. Como siempre, os dejo una imagen de un libro que he publicado y en el cual se habla un poco de algunas de las cosas que hemos comentado en este vídeo. Si os interesa, tenéis los enlaces en la parte inferior, en la caja, donde se encuentra la descripción de la página. Muy bien, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado. Si es así, os agradezco mucho un like, ponerme todos los likes que podréis, compartir el vídeo porque cuanta más gente lleguemos siempre es mucho mejor y así difundimos el arte y la historia del arte, que es un poco la finalidad de este canal. Y os podéis suscribir también al canal porque tenemos una actividad constante. Pues nada más, un saludo a todos, venga y hasta el próximo vídeo.